A la gran favorita, muy bien Nuria. A la gran favorita de Erich Kohl, ahí está Nuria. 4'41'56, el anterior, la mejor marca personal de la... A la China por la calle 5, Yadin Su, la holandesa Manon Permarien por la calle 3, por otro lado 4, y la calle 2, de Nuria Márquez. 400 metros, libre. Vamos Nuria, ahí está Erich Kohl, Erich Kohl, muy bien, aprieta Nuria. La China no va a poder, con la calle 5, Yadin Su, no va a poder arrebatarle. Vamos Nuria, estoy de acercate un poquito. Está apretando, está apretando. Cuidado que mira, la China con mucha fuerza. Se van a disputar el oro entre las 3, vamos a ver. ¡Oja que Nuria!